Ella espera sentada, pagaría por volverlo a ver Se siente mareada, no sabe que tiene que hacer Él se le ríe en la cara, y no es la primera vez Se acerca la noche y le empieza a perder No sufras por nada, que te tenga el segundo lugar No quedan palabras, que hieran todavía más Y él se le ríe en la cara, y no es la primera vez Se acerca la noche y te empieza a perder Llora si quieres, solo si quieres Pero cuando pares no olvides saber Que sabes que se te ríe en la cara, y no es la primera vez Que se acerca la noche y te empieza a perder Se acerca la noche y te empieza a perder ¡Gracias! ¡Gracias!